Hoy te traigo la receta de una tarta de limón o cheesecake sin horno, muy fácil de preparar y sobre todo en poco tiempo. Quédate hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. Necesitamos unas 20 galletas tipo María, las rompemos en trozos más pequeños y después las añadimos en un procesador de alimentos para triturarlas muy bien. Así tienen que quedar las galletas después de triturarlas, las apartamos y seguimos con la receta. Preparamos también el molde, yo he utilizado uno redondo desmontable con un diámetro de 18 centímetros, en la parte de la base le colocamos papel de horno. Sobre las galletas trituradas añadimos una cucharada de leche y aproximadamente 40-50 gramos de mantequilla derretida pero no muy caliente. Removemos muy bien con una espátula hasta que la mantequilla y la leche se incorpora con las galletas y al final vamos a obtener una mezcla arenosa. Luego vertemos esta mezcla dentro del molde y repartimos las galletas por toda la superficie y después con la ayuda de un vaso vamos a presionar muy bien para que las galletas queden bien compactas. Llevamos el molde al frigorífico para unos 30 minutos aproximadamente para que la base de nuestro cheesecake se vaya endureciendo. En este tiempo nos ocupamos de hidratar la gelatina, yo he utilizado 8 gramos de gelatina en polvo. Sobre ella añadimos 5 cucharadas de agua muy fría y la dejamos que se hidrate durante 10 minutos. Necesitamos también un limón más grande que lo vamos a rallar, simplemente vamos a utilizar sólo la parte amarilla del limón y también vamos a sacar el zumo de este limón. Después en otro bol añadimos 200 mililitros de nata para montar o crema para batir como se conoce en otros países. Tiene que estar muy fría, también el bol donde vamos a montar la nata tiene que estar muy frío. Vamos a montar la nata pero no de todo, no tiene que ser muy firme sino al contrario, tiene que tener una textura ligeramente blanda. Después de batir la nata aproximadamente 2 minutos podemos empezar a añadir poco a poco el azúcar mientras que seguimos batiendo. De la cantidad total de azúcar de 120 gramos utilizaremos 4 cucharadas para añadir sobre la nata. Seguimos batiendo hasta que vamos a obtener una nata esponjosa. El resto de azúcar lo utilizaremos un poco más tarde. Ahora ponemos una cacerola al fuego y añadimos el jugo de limón, son 50 mililitros y también añadimos 3 cucharadas de agua y también añadimos el azúcar restante. Dejamos que el almíbar llegue al punto de hervir. Luego apagamos el fuego y añadimos la gelatina hidratada. Removemos muy bien para que se disuelve y después transferimos este almíbar en otro recipiente para que se enfríe mucho más rápido. Necesitamos también 250 gramos de queso crema que tiene que estar a temperatura ambiente. Lo vamos a batir con las varillas durante un minuto aproximadamente y después podemos añadir la piel rallada del limón. La incorporamos muy fácil con la ayuda de una espátula. Y cuando el almíbar de limón se haya enfriado podemos añadirlo poco a poco sobre el queso crema removiendo con unas varillas manuales hasta que se incorpore por completo. Esta es la textura que tiene que tener el queso crema después de añadirle el almíbar de limón. Y ya podemos añadir la nata que hemos batido antes sobre el queso crema y la incorporamos con la ayuda de las varillas manuales. No es necesario de añadir toda la nata de golpe. Simplemente ponemos poco a poco y la incorporamos con la ayuda de las varillas. Y después de 30 minutos sacamos el molde del frigorífico. Como podéis observar nuestra base de galletas ha endurecido. Así que ahora podemos añadir la mezcla del cheesecake. La repartimos bien dentro del molde y luego la nivelamos con la espátula por toda la superficie. Ponemos el cheesecake al frigorífico para unas 6-7 horas aproximadamente. Podéis dejarlo toda la noche también. Así se va a enfriar muy bien y a la vez se va cuajando. Y después de 6 horas he sacado el cheesecake del frigorífico ya está bien cuajado. Ahora simplemente voy a introducir un cuchillo por las paredes del molde y lo voy pasando alrededor del cheesecake para asegurarme que no va a quedar pegado del molde en el momento que lo voy a abrir. Después abrimos el molde, quitamos el anillo y transferimos nuestra tarta de queso en la fuente donde la vamos a servir. Retiramos también con cuidado el papel de horno que tenía en la base y ahora podemos decorar la tarta de queso con lo que más nos guste. Yo he utilizado una salsa de caramelo para decorarla, pero también podéis utilizar cualquier tipo de frutas o galletas. He cortado una porción para enseñaros la textura que tiene esta tarta de queso. Está buenísima, está muy cremosa y a la vez ligeramente esponjosa. Preparadla vosotros también porque estoy segura que os va a encantar. Además que tiene un sabor refrescante y delicioso. Decidme en los comentarios qué tal os ha parecido esta receta y si os ha gustado no olvidéis de darle al me gusta y compartirla con vuestros amigos. Gracias a todos por ver este vídeo y hasta la próxima.